Sigo dándole vueltas a las instalaciones del gym junto al Doc Henry León y ya acabamos de cerrar un capítulo de tres pequeños capítulos donde el Doc nos decía no haga tanto de esto. Pero ahora vamos a la contraparte donde el Doc nos dice optimice más el trabajo de esto. Y el primer micro capítulo de este ciclo de lo que usted sí debería hacer en el gym se dirige hacia esos ejercicios de autocarga que muchas personas le huyen esos ejercicios que son difíciles, yo no hago ni un fondo en paralela, yo no hago ni una dominada. Ok, empecemos al menos con progresiones, pero lleguemos a que eso realmente se vuelva parte de nuestra rutina. Ejercicios con autocarga, Doc Henry. Absolutamente, son fundamentales, deberíamos incluirlos dentro del gimnasio además que nos permiten un control del peso corporal, un manejo ideal del peso corporal. Las dominadas, así como lo está haciendo Paride en este momento, son un ejercicio espectacular es un trabajo no solo de músculos de la espalda, el bíceps también se compromete mucho buena parte del hombro posterior, los músculos estabilizadores mantener y subir obliga a que los músculos del core también tengan que contraerse además que obviamente nos facilita muchos otros movimientos. Pero es que yo no me hago ni una, Doc. Ok, entonces ahí es donde tenemos que incluir esos ejercicios de aproximación, de fortalecimiento pero también estrategias para poder llegar a ser obviamente una dominada perfecta entonces podemos colaborarnos, si no tenemos una máquina, alguien nos ayude allí a subir Una banda ¿Cierto? Colocar un par de bandas, ¿listo? O sea, siempre hay alternativas que nos permitan a nosotros hacer ejercicios como la dominada o como los fondos que también es un ejercicio Que tampoco me hago ni uno, Doc. Ok, pues no es necesario que haga la ejecución completa en un principio Usted puede hacer una ejecución corta, pequeñita favorecer allí un poquito la tensión mecánica O sea, sí hay alternativas Este es un ejercicio espectacular Tríceps, estelzoides anterior, músculos pectorales y músculos estabilizadores Todo eso de verdad que nos ayuda mucho a mejorar sobre todo la ejecución de otros ejercicios ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, pero por supuesto Capacidad de transferencia de estos ejercicios a otros ejercicios Sin lugar a la soda Increíble, la mayor Yo quiero subir fuerza en el press banco plano Vengo a este ejercicio, le pongo lastre y la transferencia que genero La próxima vez que haga una serie en press banco plano es increíble Quiero aumentar el jalón de polea en tríceps La extensión de codo No lo haga en polea Venga y hágalo acá Que la transferencia que le da a estos lastrados Seguramente allá lo va a volver un monstruo Entonces, hombres y mujeres avanzados o novatos Deberían incluir estos ejercicios de autocarga Como lo dice el doc con sus progresiones Dentro de la rutina Totalmente de acuerdo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arriba, arriba, arriba No, me quedé, pero esa es la que sí funciona ¿Al fallo? Probablemente no sea si lo que estamos buscando es la hipertrofia muscular, Farid ¿Ah, no? ¿Por qué? Por supuesto que no Lo que pasa es que cuando se llega al fallo muscular En realidad, lo que se ha demostrado en múltiples estudios Es que, por ejemplo, efectos como la síntesis proteica no es mayor Y sí se aumenta el riesgo de generar lesiones Sobre todo en personas que no tengan una buena adaptación Que no tengan una buena fuerza Entonces, aumentamos el riesgo sin un beneficio adicional Que en este caso es la síntesis de proteínas ¿Y mi sistema nervioso central? Ah, el sistema nervioso central responde especialmente a esas repeticiones Una o dos que dejamos antes de llegar al fallo Todos tenemos la capacidad de decir Oiga, estoy haciendo ejecuciones, aquí hago una más y me quedo ¿Eso no es lo que se llama RIR? Los RIR o repeticiones en recámara, claro que sí Que es un concepto que se desarrolló hace como unos 20 años Pero que no tenía muchos estudios científicos Pero que de manera reciente, en las últimas décadas sobre todo Ha habido ejercicios investigativos muy interesantes Que han demostrado que es mucho más eficiente para la hipertrofia muscular Dejar dos, una, dos repeticiones en recámara en cada una de nuestras series Que no hacer una al fallo y dos que no sirvan Repeticiones en recámara Entonces ya saben que cuando usted vea un RIR de uno o un RIR de dos Significa que usted guarda Es decir, paramos ahí el ejercicio Así usted pudiera hacer una o dos Porque ese es el RIR, esas son las que guardó No necesariamente ir al fallo Significa más gains Y por el contrario, sí puede perjudicarlo No solo a nivel postparticular Sino también puede generar un sobreentrenamiento proveniente del sistema nervioso central Y el doble ha dicho No es tan necesario No va a crecer más Entonces guárdese Cuídese ¡Duro campeón! ¡Duro! 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 ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Qué están haciendo ustedes ahí? ¿Qué es eso? Entrenando el abdomen Entrenando el abdomen Bueno, sin lugar a dudas Los músculos abdominales se van a trabajar ahí cuando estamos haciendo ese ejercicio Pero si le dejé la función primordial de los músculos abdominales No es hacer siempre fricción del tronco Sino mantener la postura Que no me vaya así Exacto Que no me vaya así Para un lado, para el otro Que no se rote por un lado ¿Ustedes mire para la otra sala? Sí Vamos y miramos ahí otro ser nativo Definitivamente no está mal darle un poquito de cada cosa al músculo Sin embargo, se debería priorizar Y el abdomen, antes de ser un músculo motor Tiene un mayor enfoque a ser un músculo estabilizador Por eso, entrenarlo desde desafíos que sean un poco más isométricos Puede favorecer la naturalidad postural O el desarrollo general de toda la musculatura del core Entonces, Doc, si no tengo que hacer tantos crunch ¿Qué debería hacer para mi trabajo abdominal? Como tú lo acabaste de decir, Farid, la idea es hacer trabajos más de tipo isométrico Para eso está hecho el abdomen De hecho, si dejamos de lado un poco la estética Que entendemos y tenemos claro que hacer mil abdominales Que yo también quiero cuadritos No es para que definitivamente se vean los cuadritos Sino miramos un poco desde su funcionalidad Lo que hace que nosotros no nos vayamos de cara Que podamos mantenernos como estamos en este momento de pie Es básicamente esa contracción isométrica Que los músculos abdominales están haciendo Si repetimos eso dentro del entrenamiento Si lo aplicamos dentro del entrenamiento Pues estamos entrenándolo de una manera mucho más cercana a lo fisiológico Mucho más cercana a su función A su naturalidad Claro que sí Entonces, una plancha, por ejemplo Exacto Cuando mantenemos allí una plancha Pues en realidad es claro que están trabajando los músculos abdominales Ellos están evitando que la cadera caiga Pero también están trabajando los glúteos Músculos de miembros inferiores Entonces el mantenimiento allí dentro de una plancha Es lo que más se acerca al trabajo real de los músculos antigravitatorios Que en este caso constituyen los músculos del corpo ¿Listo? Estas son actividades que vale la pena trabajarlas También son válidas Porque definitivamente son funciones que tiene el cuerpo humano Y entonces yo veo movimiento en esto ¿Estaría mal? ¿Sería un mal ejercicio? No, es un mal ejercicio Es un movimiento avanzado Cualquier persona que no tenga un mínimo de control de su musculatura abdominal No se le recomendaría hacerlo Pero claramente es un trabajo que no solo hace el trabajo isométrico Que está ahí muy, muy, muy forzado Sino que también le da esa contracción isotónica que se requiere Excelente, excelente, excelente Los seres humanos llevamos haciendo la marcha del granjero Cientos de miles de años Un montón de tiempo Y la repetimos cuando salimos a mercar con la mamá No, ni a conyugue pareja Exacto Y sobre todo peleamos porque no sabemos qué ejercicios tenemos que hacer Es uno de los ejercicios más importantes Obviamente hay que trabajarlo de manera proporcional un lado y el otro Obviamente para evitar lesiones O sea, si voy a hacer 10 repeticiones Pero la idea no es hacerlo Obviamente tenemos que alternar la carga Pero es mucho más interesante cuando hay un componente de unilateralidad Claro que sí Quien estabiliza su mismo coro Cuando yo quiero decir es, no es cargar las dos No, cargamos una sola, ¿cierto? Porque obviamente al traccionar este peso Estamos obligando a los músculos oblicuos de la parte contralateral Al contraerse y mantener la postura Entonces, por supuesto Es un muy buen ejercicio Excelente Por encima incluso de los movimientos allá de los pendulitos Que sobre todo si no hay un control adecuado puede lesionar la espalda Entonces, entrenamiento de abdomen Sí, definitivamente los crunches pueden aportar algo de volumen de ese componente 3D Para que resalte un poco más ese six pack, ese four pack, ese eight pack De lo que le haya dado la naturaleza Pero definitivamente más allá de tratarlo como un músculo motor Recordémosles a los grupos musculares Digamos que sus gestos naturales Y en este caso, yo creo mucho más interesante hacer isometrías válidas Para las tres dimensiones Para que no me vaya a pagar Para que no me vaya a pagar Y para que no quede como una gelatina Como el caso del palo fresco, por ejemplo Ah, excelente Para el desarrollo funcional y estético No pongan la estética por encima de la funcionalidad Porque recuerden que el core es el ente integrador Entre el tren inferior y el tren superior Y si usted es fuerte de core Definitivamente va a ser mucho más fuerte De todas las artículos De todos los miembros Tanto los inferiores como los superiores Totalmente de acuerdo Y hay que incluirlo Hay que trabajar el core ¡Suscríbete al canal!